En-en-en cabina Rolly Meeks El Rey del Jorviel Bienvenidos, hoy, todo listo Bienvenidos al espectáculo musical Esta noche, sonido a la libertad, felicidades La presencia esencial, sonido negro de Santa Marta La presencia es súper esencial, sonido llamao El más sabroso desde la ciudad de Puebla Miran, amigos, Vigero Andín, el sonido sabonai El Rey del Jorviel Vamos a iniciar labores, homens y caballeros El Rey del Jorviel Esta noche, Rolly Meeks El Rey del Jorviel Vamos a empezar el programa El Rey del Jorviel ¿Todo listo ya? El Rey del Jorviel 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 Vamos a empezar a mandarles saludos a los soneros latinos Nos acompaña Mejada AdiAndy Preciado Mejado el famoso Chris Que ya está gozando sabroso La verdad es un gozo esencial La fuerza Charlie Que ya también nos acompaña Mary Mulle Con salón esencial A la gente que está gozando Nos acompaña al parque a los soneros latinos Toda mi gente de la 425 Que ya están aquí en la cabina de Rolly Meeks Les voy a daros un saludo Para toda la gente que ya está gozando para video filmaciones El tío Servi Que ya nos acompaña En esta noche esencial Les voy a daros un saludo Para todos los hombres de negro Que ya están gozando sabroso En esta noche les voy a daros un saludo Vamos a empezar con música Vamos a empezar con temas